¿Por qué carajos Pinto tiene un Grammy? José Manuel Pinto fue el mejor portero del Barcelona entre los años 2008 y 2014, es decir, los años que duró en el Barça, aunque mayormente era suplente para no opacar a sus compañeros de equipo. Pero a pesar de ser uno de los mejores porteros de su época, a Pinto también le gustaba la música, las melodías, y fue tanto así que quiso ser cantante. Pero, ¿de qué género? No sé de música pero creo que es de reggaetón, y ahora escucharás algunas partes de sus canciones. Porque yo te pido pa' mí, solamente veinticuatro pa' mí, con ese tiempo me sobra, brava a hacerte feliz. Si tus amigas dicen que soy canalla, será porque todas se pusieron a raya. Canalla yo, canalla yo, canalla yo, canalla yo. Vine para demostrarte todo lo que pueda amarte, por ti me recalza la piel. Hacerte sonreír a todas horas, cuidarte con todo mi ser. En los comentarios de esta canción, hubo algunos que me causaron gracia. Y gracias a su talento, participó como ingeniero de grabación en un álbum de flamenco llamado Amame como soy, de la niña Pastori, una cantante de flamenco española. Del álbum destaco esta canción que en el principio, se parece a la canción del online del P6. Total, que el disco ganó un Grammy en el 2016, y como él también metió su mano ahí, se le atribuyó un premio Grammy. Para concluir, un dato, Pinto es el único jugador con un sextete escandaloso, que qué es eso, un sextete pero añadiendole un Grammy, algo que ningún jugador, aparte de él, ha logrado. Ya terminó el video, espero que te haya gustado, si así fue suscríbete para tener un Grammy como el pintor Pinto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!